El 4 de abril se registró un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Misión del Valle en Morelia, Michoacán, entre miembros del Grupo de Reacción Interinstitucional integrado por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado y presuntos sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación. El enfrentamiento dejó un saldo de dos agentes de la Policía de Investigación de la FGE muertos y un elemento de la GN herido. Los agentes se encontraban en el área realizando labores de investigación cuando observaron un automóvil que coincidía con las características de un vehículo implicado en diversas carpetas de investigación. Al acercarse, un sujeto corrió hacia una casa cercana y comenzó una lluvia de balas contra los agentes, lo que desató el enfrentamiento armado. Para repeler el ataque, se solicitó apoyo de la Guardia Civil y la Policía Local, así como la intervención de un helicóptero artillado de la Guardia Nacional. Finalmente, siete presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos, tres de ellos dentro de la vivienda donde se originó el enfrentamiento y los demás tratando de refugiarse en otra casa cercana. Los detenidos fueron identificados como Carlos Eduardo N, de 20 años, José Efraín N, de 21, César Alejandro N, de 44, Jonathan Alejandro N, de 29 años, Julio Alberto N, de 40 años, originario de Jalisco, así como Saúl N, de 40 años e Iván N, de 20 años de edad, originarios de Huétamo y Morelia, respectivamente todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.